Primero que nada, una propuesta muy linda, muy interesante para que la gente pueda venir y compartir sobre todo con los chicos que son los que están aprendiendo durante todo el año. Vamos a mostrar lo que se trabajó durante los dos cuatrimestres y un poco también a modo de dividir lo que puede ser la antesala del próximo año y de los proyectos que se vienen. El trabajo a fin de año es que los chicos muestren lo que han aprendido en este primer año a cargo mío y que se han acercado y que han empezado de cero algunas, algunos tienen una base, otros no. Pero bueno, la idea es que ellos muestren lo que han aprendido y realmente cómo uno va adaptándose al espacio y cómo la universidad va abriéndole puertas al arte. Este es el momento de mostrarlo. Este es el tercer año que tengo ya al frente del taller y la verdad que es un poco mostrar los mecanismos y lo que uno aprende con relación al canto popular, que es totalmente diferente o no tanto quizás de lo que se puede hablar de canto lírico, por ejemplo, o la música clásica. Esto es más bien un modo recreativo que tienen los chicos que vienen sobre todo a la universidad como para poder distenderse y a la misma vez aprender lo que tiene que ver relacionado al canto, sobre todo a aquellos que les gusta, tienen la pasión o tienen el gusto, el encanto o el hobby y por ahí no saben cómo hacer para encarar esa decisión de decir, bueno, quiero aprender a cantar. Tenemos dos invitados especiales que van a ser dos concertistas que van a estar acá abriendo nuestra muestra. Luego vamos a tener los solistas del profe Raúl y mis alumnos que van a mostrarse en conjuntos y parejas de danza, todo en cuanto al folclore tradicional y el folclore estilizado que tiene algunas otras técnicas de la danza, siempre respetando la métrica tradicional.